Acto 2, Capítulo 3 Entrada por la Fuerza ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inundan sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. ¡Ey! Parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Ambilgate? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vase el cuerno! Eliminen a los barrios. Harán sonar la alarma. ¡Contacto! ¡No dejen que toque el cuerno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Intentemos por la puerta lateral! ¡Parece que quedó muy bien esta! Ya lo sé Dos Es que lo que pasa es que si activan la alarma Está bien Está bien que lo haga No pasa nada Pero el... Pero el detalle es que Eh... Lo que pasa es que si tocan la alarma Entraremos por esa puerta principal Y esta puerta nunca se abriría Entonces ahí está el coleccionable Entonces eso es lo importante De este coleccionable Que hay que evitar que toquen las alarmas Para que nosotros podamos avanzar En esta puerta secundaria Digamos, o camino secundario ¿Por qué me entienden? Perdón Tomaríamos un camino alternativo Porque me entienden No sé si... Si está el coleccionable Es que es la primera vez que lo hago Ok, mira, acá está Es mi primera vez y mira aquí está el coleccionable Si no lo tuviera O si ya lo hubiera tenido Me salto a esta parte No les voy a liberar Me quiere evitar el combate Aunque claro Esto debe conducir a la sala principal Vamos a ver que hace esto Ok Wow Ay, güey Ay, yo pensé que iba a matar Con las recortadas Pero no No se me gustó Tenemos nada Está dos Tienen nada Corte ¡Tenid! ¡A la gracia! ¡¿Qué muerto! ¡Ah! ¡Tenid! Hay una aquí encima todavía! y te creímos por esta zona, que me entiendas ya, ya, ya quedó, ya quedó, ya quedó eliminada, ya quedó eliminada ahora sí, ahora sí, ya me siento superficial, ¿sabes? ahí es lo que nos falta acá ah, mira, era eso era eso cuidado ahí entra qui, qui, qui súper sized otra vez, otra vez Cuida listo, eh. Ahora se limpia. Bien, hijo. Wow, que buena granada lanzaste, eh. Wow, casi me matan ahí, casi me matan. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ok, ya, dispara, 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 dispara. Oh, sería fantástico que voltearas eso. Ay, Dios mío. Qué complicado, ¿entendés? Pero no tanto. Estamos bien. Bueno, eso ayuda a forjar la personalidad. Ah, hay que reconocer que las larvas son resistentes. ¿Alguien sabe dónde estamos? Ah, en la mierda. Hasta acá. Ah, ¿por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra maldita punta del mundo? Solo espero que el viejo siga vivo. ¿Cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate? Casi un año. Si estuviera muerto, Bernie guardaría el disco. No, 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 no. No, 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 no.